Estamos ante una buena oportunidad de adquirir Bitcoin y sacar una rentabilidad de más de un 10%. ¿Quieres saber cómo? Entonces quédate hasta el final para esta previsión semanal. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy White y en el vídeo de hoy, como cada lunes, vamos a ver una previsión semanal de Bitcoin y alguna de las altcoins que más veo relevantes para que podamos sacar algo de liquidez. Antes de empezar, eso sí, te pido que le des un buen like al vídeo y te suscribas para apoyar todo este contenido totalmente gratuito y diario que os comparto a todos vosotros. Y ahora sí, vamos con el análisis. Aquí tenemos Bitcoin, lo he puesto en escala de una hora porque estoy viendo un patrón que se suele dar con bastante frecuencia en el mercado de cripto. ¿Cuál es ese patrón? Bueno, aquí vemos una acumulación, es decir, vemos que el precio está en un rango, en este caso entre los 19.500 y los 20.600, y ahora lo que espero es que el mercado tenga una manipulación por debajo de los lows y después una expansión hasta la zona de oferta de los 21.600. A este patrón se le llama Power3. Si quieres saber más sobre este patrón, entra en mi canal de Telegram porque lo tienes perfectamente explicado con un ejemplo muy gráfico, un ejemplo de Bitcoin para que lo tengas muchísimo más claro. Ahora que ya lo hemos visto, vamos a ir con Ethereum. Con Ethereum ya había hecho aquí pues un poquito mi análisis y aquí estábamos viendo, no se parece mucho a la gráfica de Bitcoin. Lo que sí que podemos ver es que tenemos el low de H1, un low muy importante, que sí que el precio podría llegar a manipular, es decir, que el precio podría llegar más o menos hasta la zona de 1.515 aproximadamente, manipular por debajo y después tener una expansión hasta, pues como mínimo, el anterior máximo, los 1.648 y podría llegar a la zona de oferta que se encuentra prácticamente en los 1.700 dólares. Así que voy a estar muy atento, me pongo una alarma en la zona de los 1.530 y a partir de ahí voy a ver si el precio, pues a partir de esta zona de demanda, sube o si quieres seguir manipulando e irse un poquito más abajo, ya os digo, hasta la zona de 1.500, 1.505 y terminar de subir hasta la zona de 1.700. En Solana, bueno, en Solana lo que estamos viendo es un rango que abarca entre los 33,2 dólares y los 30 dólares y estamos viendo que aquí hay una acumulación bastante, bastante fuerte. Ya hemos visto como esta liquidez, pues ha sacado un poquito pero es que por debajo sigue quedando bastante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para que lo entiendas mucho mejor te dejo por aquí mi curso de Smart Money Concept para que estos conceptos te queden muchísimo más claros. Si ya entiendes lo que es el Smart Money, pues fíjate, aquí tienes liquidez tienes liquidez y tienes aquí esta zona de demanda. Lo que también podría pasar es que esta zona de demanda fuese la que realmente impulsa el precio y que todo esto fuese liquidez previa a nuestro POI en este caso un POI de demanda que se encuentra entre los 30,62 y los 30,45. Si el precio llega aquí y en temporales menores me da una entrada pues sí que podríamos ver una subida pues como mínimo hasta los 32,5 y luego llegar hasta el máximo del rango en los 33,14. Aquí tenemos a DOT. Bueno, DOT la verdad es que se ha comportado bastante bien. tuvo la subida desde los 6,90. Desde aquí pues ya vemos que tiene un precio actual de 7,52. Lo que no creo que pase es que esto siga ahora mismo rompiendo. De hecho, este máximo ya ha roto, ha roto aquí con cuerpo y ahora lo que esperaría es un retroceso, una corrección como mínimo hasta la zona de 7,3 o 7,28 y a partir de aquí bajaré de temporalidad para ver si hay un patrón que me confirme esa continuidad en la subida. Hay que estar muy atentos porque si llega a la zona de oferta y en la zona de oferta no consigue romper su máximo de los 7,77 muy probablemente el precio de polcado llegue a este punto y después continúe bajando. Eso es lo que estoy determinando ahora viendo lo que está haciendo el gráfico. Todo esto es un movimiento subestructural por lo tanto no podemos tener en cuenta que a partir de aquí el precio vaya a reventar hacia arriba. Lo que sí que podemos esperar es una correctiva, una subida y a partir de aquí posiblemente el precio pueda seguir cayendo. ¿Y en BNB qué vemos? Pues vemos este mínimo en los 270 que puede ser manipulado al igual que en Bitcoin para irse a buscar los 280 y como máximo y en principio los 292. A partir de ahí veremos qué hace el precio pero este movimiento es muy probable que se pueda dar durante toda esta semana que vaya a manipular los lows y después vaya a buscar puntos más altos. Y por último vamos a ver Luna Classic que ya vemos la subida tan exponencial que está teniendo pero también podemos estar viendo una recogida de liquidez, un cambio estructural y a partir de la zona de oferta que abarca entre los 0,00029 y el máximo de los 0,00030 o 31 sí que podemos ver una correctiva, un movimiento correctivo que ya no digo que se vaya a ir hacia abajo pero sí que si no rompe estos máximos y en temporidades inferiores vemos un patrón de reversión puede que el precio termine por caer como mínimo hasta la zona de los 0,00022 que sería un trade bastante, bastante bueno para sacar liquidez. Además que está dejando liquidez, liquidez, liquidez todo esto está dejando liquidez y toda esta que había dejado por encima pues se la está comiendo en estos instantes. Así que vamos a esperar que el precio llegue a la zona para entrar en un posible corto. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así deja un buen like y sobre todo suscríbete porque hoy a las 9 de la noche te voy a dar la información para que puedas ser elegido para un airdrop. Así que no lo olvides suscríbete y activa la campanita para que te avise no me enrollo más y nos vemos esta noche en un nuevo vídeo. ¡A volar!